¡Oh! 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 ¿Qué está agüedado, man? ¡Ah, that's bad! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay No sé si vamos a continuarlo más allá de un gameplay O sea, no sé si va a ser una guía de esto Pero tenía ganas de jugar este juego que ya me lo habían recomendado Así que vamos a empezar a jugar este ¡Qué, weá! Si funciona esta, weá, o sea, la guía más que la mierda, weá Vamos a verla ¿Son sus conductores al día? ¿Qué chucha? ¿A qué se refiere eso, weá? Para experimentar el mejor rendimiento posible Se puede ser lo contrario ¡Ah, qué mierda! La weá maltraducida ¡Weá! Maltraducida, weá Ni siquiera tiene el signo de interrogación abierto, weá Está ahí Solo el último, weá, como en inglés Sí, weá, este episodio es gratis Lo estoy jugando gratis Sesión no iniciada ¡Qué, weá, amigos! ¡Oh! ¡Es Bruce Wayne! ¡Es Bruce Wayne! ¡Oh! Pero también me conocen como Batman El chico, weá, naga Episodio 1 Reino de las sombras Comprado e instalado Crowdplay, no No sé, parece que esa weá Tengo que conectarme a la weá de Tell Story Tell, o sea, Tell, Telltale Ahí se empieza, dice Selecciona un color para la Tecno Bat Rojo Amarillo Morado ¡Oh, qué buena, weá! A ver, ¿cuál podría ser? Bizarra Astar tiene un color más amarillo Así que vamos a hacerlo amarillo Aunque azul y rojo me gustan bastante Pero para diferenciarnos de los demás Que es más probable que todos Hayan elegido azul y rojo Voy a elegir amarillo ¡Oh, my gosh! ¡Holy Christo! ¡Vamos, bitch! ¡I will fuck your ass! ¡Niño, qué mierda! ¿Por qué se muere tanto? ¡Ah! Esta serie de juegos varía según las decisiones que tomes La historia está personalizada Tu estilo de juego Imbécil de mierda O sea, que este juego Depende 100% de lo que yo quiera Así que voy a elegir lo que yo quiera Y no pensar en que si la historia Quiero que vaya hacia allá, hacia acá Voy a elegir la weá que yo quiera Si me quiero follar a la gata esta Me la follo Ayuntamiento Veinte, treinta y dos horas Nada más probable es que se me la guía a cagar, weón Pero me da lo mismo ¡Aaah! ¡Lo mataron, weón! Batman no pasaba eso, weón ¿Qué weá? Este bueno es Batman Sí, Batman, de hecho, pasan peores Mira, había una bomba ahí Los weones van a explotar Ahora no era una bomba Ábreme la Voy Voy, tío, hostia ¡Vaya, abro esta mierda! ¿Qué crees que venga? Es capaz de echar todo ¡No se distraigan! Pensé antes de seguir con esta weá Voy a agrandar los subtítulos Listo, hemos vuelto, amigos No se podía bajar los gráficos, weón Me acabo de dar cuenta si da lo mismo Gotham City, a Hall Como no sé qué mierda el Hall No me acuerdo de vivir a mierda ¿Qué se ve allá? Mira el palazo ahí ¡Oh, qué excitante! ¡Entra, weones! ¡Weón que no reacciona de para nada, weón! ¡No, puta la weá! ¡Puta, el weón ensució el piso, weón! ¡Oh, chucha! Van a sechar en el ascensor Mira cómo van bajando ¿The hell? Ni siquiera abrió la boca ¡Get back, bitches! ¡Oh, my God! Ha explotado ¿Cómo podría haber pasado esa mierda? ¡Gordodón! Están en el piso 52 Voy a entrar, tío ¡Espera, weón, no! ¡No me lo digas! ¡Usa las escaleras! No El resto en una bolsa de semen ¡Guau, he's a Batman! Oh, está planeando su ataque ¡Qué sorpresa! Sacaré mi bati, weá ¿Cómo la lanzo? ¿Otra vez la bati E? ¡Bati E! Todo acaso con bati El bati gancho La bati E El bati pene El bati porno Ahí me veo, weón Julio Valiente va a reaccionar, weón ¿Qué chucha le pasa, weón? ¿Qué es eso, weá, hermano? ¡Cu! ¡Pah! ¿Alcancé o no alcancé, weón? Chucha, esta weá es súper Dinámica, weón ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, weón? ¿Qué chucha? Bruce, you can't keep doing this ¿No puedes, Bruce? ¿No puedes seguir con esto? Si lo hago, yo, si no lo hago yo, nadie lo hará Todo lo que ha sacrificado, cada gota de semen, ha quedado en Gotham más seguro Gotham me ha hecho más seguro Pero se ha puesto, se ha hecho mierda Hay que darles algo que temer a los criminales Hay que hacer cagar A los weones Oh, está, me la cagaba, que chiche Ahí me lo eché ¡Mierda, tío! ¡Hostia! ¡Joder, maja! ¿Dónde carajo se metía, tío? Lo que sea que entró No los dejen salir De nuestro ano El juego parece que en este episodio Está poco optimizado, weón O no sé qué mierda Pero si la guía de por sí No es como de mi PC, weón Es súper rara, weón Es como que es bug este capítulo Como es gratis La guía de gratis Sale caro, weón ¡Ah! ¡Ah! ¡Parlón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Menos mal! ¿Qué fue esa, weón? ¿Qué fue esa, tío? ¡Wow! ¡I can't believe this shit! ¿Algo tengo que apretar ahora? ¡La batíe! ¡Chucha! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Para el pie! ¡Chucha, la weón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué weón, weón! ¡What the hell! No había nada muy buen ¡Para arriba! ¡Wow! ¡En círculo, tío! ¡Que tenemos miedo! ¡Joder! ¡En círculo! ¡En batí círculo! ¡Adiós, hijos de perra! ¡La batíe! ¡Batí... ¡Batibomba de humo! ¡Oh! ¡Pero qué carajo! ¡Qué demonios es esto! ¡No veo ni mierda! ¡Qué weón! ¡Qué weón! ¡Son súper imbeces esto, weón! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El weón que se va corriendo! ¡Concha de tu madre, weón! ¡Nos van a sacar la chucha! ¿Y de qué sirve que sigan tratando de hacer esa, weón? ¡Chift! ¡Y es! ¡Ah! ¿Pero qué weón, weón? ¡Pausos esta, weón! ¡Ah, no! ¡Que apreté el espacio! ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué bad ass! ¡Vengo portuano, tío! ¡Sé que intenta crear un mito! ¡Tengo cuidado que se hizo cagor! ¡A veces los monos no son necesarios! ¡Alfredo! Soy ansiado, la weón imbécil ¡Que no has visto Batman! ¡Pero qué weón, no! ¡No tenía ese comando! ¿Era como para arriba? Para el lado, para arriba, una weón rara ¡Chucha! ¡La weón rápida, weón! ¡No puedo hacer tan rápido, la weón! ¡Qué weón! ¡Mira mi batipecho! ¡Mis batitetas! Aquí viene la pelea más épica del mundo ¡Para arriba! ¡Pabajo! ¡Ahí, izquierda! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Hola, weón rápida! ¡Qué chucha! ¡Chif y Q! ¡Oh, chif y Q! ¡Oh, fuck! ¡Para arriba! ¡A la izquierda! ¡Eh! ¿Por qué estoy diciendo los comandos en voz alta, weón, weón imbécil? ¡Q! ¡Toma eso! Y se presiona D para tu golpe final ¡Oh! Ese fue mi gran golpe final ¿Un combo con fuerza? Sí, ahí está ¡Concha de tu madre! ¡Ah! ¡Oh, qué buena, weón! La batipatada ¡Para arriba, weón! ¡La batipatada de chucha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Detrás de ti, big boy ¡Concha de tu madre! ¡Uh, weón! ¡Me cagó, weón! ¡Pajo! ¡Ah! ¡Lai, lai! ¡Oh, chucha! Que sí apretó Q, weón De hecho apreté Q Pero no me lo detectó ¡Ven acá! ¡Chica! ¡Chica gata! De Cat Lady Esa es de Cat Lady No, pero esta buena No, pero esta buena No, pero esta buena No, ¿algo va a pasar? No, no, no No, casi ¡Quiero ese culito! Dice, weón ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¡Está arrestado! A la mierda No fue otro día Estúpidos ¡Oh, qué es eso! ¿Cómo logró hacer esa mierda? Es imposible Todos tienen miedo al Batman Es puro teatro Es puro teatro Teta atrio Quiero tetas, Alfred ¿No entiendes? Tengo que capturar a la chica gata Para poder tocarla So far Bitch Bitch Son of a bitch Ahí la voz ¡Quebraste la ley! Ahora dame tu culo ¿Ah? ¡Gotham necesita un héroe! Ella no lo olvidará Me la quiero follar Pero realmente De hecho al principio Dije que no voy a hablar De esa huevo O sea que no voy a tratar De hacerme el bueno Pero en realidad Siempre te guías ¡Es peligroso! ¡Y te ponemos en una caja! ¡Oh, yeah! ¡Bien! 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 Ya que empieza la pelea Más épica de la vida Otra vez ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Por Dios! ¡Me agarró la pierna! ¡Ahora me va a violar! ¡No! ¡No puedes! ¡Contra Batman! ¡Maldía! ¡Concha tu madre! ¡Bueno! ¡La huevo muy dinámica de repente! ¡Bueno! ¡A veces súper lento! ¡Otro veces más rápido que la chucha! ¡Chife! ¡Ya! ¡Habla que veré el vidrio del lente, hueván! ¡Concha tu madre, hueván! ¡Qué hueván! ¡Hizo cagar! ¡La puta madre! ¿Lo estás grabando? ¡Qué hueván! ¡Concha tu madre, no! ¡No alcancé, puta la hueván! ¡Ahí sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Un golpe justo! ¡Ahora me la violó! ¡Ah, no! ¡Chucha! ¡Qué hueván! ¡Soy triple H! ¡Qué hueván! ¡La lucha libre! ¡Oh, Dios mío! ¡Está terminado! ¡No estaría tan segura! ¡Esta! ¡Tú vano está acabado! ¡No! ¡Qué hueván! ¡Qué chucha! ¡No! ¡Qué hueván! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Tengo que apuntarle! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Yeah! ¡No escaparás tan fácil de mí! ¡Chica! ¡Nalga! ¡Chica nalgas! ¡Atrepele al maldito! ¡El hombre Batman! ¡El hombre Batman! ¡Guate! 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 ¡No disparen, hijos de perra! ¡Concha de tu madre! ¡No! ¡No alcancé! ¡Puta! ¡Ahí de nuevo! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tengo que hacerlo perfecto, hueván! ¡Eso! ¡Ah! ¡La tengo lista! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero putera, hueván! ¡Oh! ¡La lucha final! ¡Mi golpe final! ¡Eh! ¡Chucha! ¡Eh! ¡De nuevo! ¡Qué hueá! ¡Me estoy desnudando a poco, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Chucha! ¡¿Qué está pasando, güey? ¡Nadie entiende qué está pasando, güey! Parece que tengo como un modificador debajo, güey ¡Por qué te tomaste tantas molestias solo para esta mierda! ¡Qué hueá! ¡Quién me disparó, güey! ¡Me cago, po', güey! ¡No! ¡Puede! ¡Ahí el güey que corre con una bala en el estómago o en el vientre, güey! ¡Qué chucha! ¿Qué va a hacer ese güey? ¿Qué va a hacer? ¿Va a tirar al avión para abajo y va a quedar en la cagada? ¡Chucha, no! ¡La hueá difícil! ¡Oh! ¿La tiré? ¿La alcancé a tirar? ¡Sí! ¡Oh! ¡La maté, güey! ¡Me la eché, güey! ¡Cuáles imbécil! ¡Q! ¡Oh! ¡No puedo hablar mientras cuesta, güey! ¡Qué chucha! ¡Vamos por la chica! ¡Eh! ¡Te he salvado, tía! ¡Nos vamos de aquí! ¡Eh, de nuevo! ¡Tú! ¡Como que esa hueá te agarra y te tira la mierda, güey! Entonces, como íbamos cayendo... ¡Oh, chucha! ¡No! ¡Oh, batibat, man! ¡Ah, no! ¡Chucha, ven, se me iba a caer! ¡Pero, guay, de nuevo! ¡Se sigue cayendo! ¡Eh! ¡Qué mierda, güey! ¡Wow, mate! ¡Wow, mate! ¡Esta mierda es tan... ¡Fucking... ¡Escitante! ¡No voy a masturbarte a mí mismo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, my God! ¡No luches! ¡Te vas a caer! ¡No luches! ¡Te vas a caer! ¡Oh, pero eso es lo que te deseas! ¡El lucho! ¡Soy a un hombre como tú! ¡Arriba! ¡Chucha! ¡Casi aprieto para abajo! ¡No, pero qué weá! ¡Ah, la hueá se escapó! ¡Minero mal! ¡Me hizo cagar, pues! ¡Me podría haber hecho otra cosa, pero me hizo cagar la mejilla, pues! ya estaba la cagada el pobre batman hace mierda que pena solo quería follar y no lo dejaron salga de las sombras esta noche sea bruce ese combate es mucho más duro no dejes los tombstones ser tu legado de familia es más peludo como esta verga walter, o sea walter, alfredo gracias alfredo, hora de salvar la ciudad soy el millonario bruce wayne bueno dejaremos este capítulo de batman, tell, 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 la weá hasta acá espero que les haya gustado y como les digo si llegamos como a los 1400 likes en este video capaz que sigamos con la serie pero lo quiero dejar como un gameplay hasta el momento no sé si les vaya a gustar o no porque no sé si a ustedes les gusta este estilo de videos o sea este estilo de juego pero ahí veremos así que eso espero que les haya gustado recuerden que pueden compartir el video con sus amigos comentenme que les pareció si les gustó, si no les gustó que, 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 si es bacán el juego que, que chucha que si quieren saber más de la historia díganme ahí los comentarios para leerlos y recuerden seguirme en mis redes sociales bizarra gastar de bizarra gastar como en facebook y bizarra gastar en twitter bizarra, arroba bizarra gastar guión bajo no arroba bizarra guión bajo astar en twitter pero igual se pone bizarra gastar me pueden buscar y seguirme porque en general cuando no hago videos publico cosas ahí y empiezo a decir mierda y toda la gente jajajajaj y weamos así que eso y me pueden seguir en redes sociales y espero que estén bien cuídense pequeños y pequeñas bastardos y azardas chua chau chau